Este fin de semana se celebran las primeras jornadas de estudio de Malhuenda, centradas en la pintura gótica en los territorios de la Corona de Aragón en tiempos de Domingo de Ram. Varios expertos hablarán de la materia desde diferentes puntos de vista y analizarán la gran relación del pintor con la localidad. En el año 2011, una de las iglesias de Malhuenda, la iglesia de las Santas, Justa y Rufina, después de una década de estar en obras, fue restaurada y dentro de ella se dedicó un espacio, un centro de interpretación destinado a la pintura de Domingo Ram. Y con esto lo que hemos querido ha sido profundizar en la historia y en la cultura de Malhuenda. Queremos seguir promocionando nuestro patrimonio, tenemos recursos, tenemos medios y sobre todo difundir la riqueza de esta pintura, no solamente en el municipio de Malhuenda, sino también en toda la comarca de Calatayud. El objetivo de las jornadas es difundir el rico patrimonio de la localidad, caracterizado especialmente por los retablos góticos en iglesias mudéjares. Por un lado es el color occidental europeo de los retablos góticos, pero por otro lado es el color de origen y de reigambre islámica y andalusí de los espacios mudéjares. Y este es un hecho que solamente se da en este territorio concreto, en esta comarca de Calatayud, en donde habría que destacar por la presencia de pintura gótica, por supuesto Malhuenda en primer lugar siempre, y la iglesia de Santa Justa y Rufín. Diversos expertos tratarán a lo largo del fin de semana diferentes temas, entre ellos las pinturas desaparecidas. A mí me interesaba y nos interesaba a todos profundizar en el tema de la pintura desaparecida, porque conocemos ya muchos documentos, bastantes documentos, en los que está trabajando el equipo Malhuenda, respecto a todo lo que ha desaparecido, las ventas que se hicieron fundamentalmente en Malhuenda a partir de 1942, cuando se quemó la iglesia de Santa María. Las jornadas cuentan con la colaboración de diferentes entidades locales.